¿Qué se puede conocer en cuanto a los hisopados y se mantiene la positividad alta que venían teniendo de los últimos días? Sí, sí, sí. Por eso es muy alta y por eso es necesario lo que venimos repitiendo siempre, el cuidado. Nosotros necesitamos que la gente nos acompañe en los cuidados, así podemos oxigenar el sistema sanitario. Hoy estamos con una disponibilidad de camas un poquito mejor. Nos quedan en la ciudad de Santa Fe cinco camas, que es mucho para lo que veníamos padeciendo durante todo este tiempo. Hoy a mí me quedan dos camas de terapia. ¿Qué cantidad de hisopados se están realizando estimativamente por día aquí? Alrededor de 200 hisopados diarios. Doctor, teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando con la pandemia, ¿se puede ampliar aún más el servicio de aquí, del edificio de Liturraspe? Sí, sí, sí. Podemos ampliarlo y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando para ampliar todo lo que es terapia intensiva, que es la mayor demanda. Y más allá de lo infraestructural, ¿cómo están de recurso humano, el personal? Seguramente fatigado, pero ¿están pensando en sumar más personas al trabajo? Mirá, la verdad que nosotros estamos orgullosos del equipo médico que tenemos y solicitamos siempre un esfuerzo mayor y siempre encontramos respuestas. Y vamos a seguir dando respuestas y el personal siempre está predispuesto a eso.